Bueno, aquí tenemos este equipo de medición Mark Carregan, él sirve para verificar el coeficiente de fricción que tienen las tabletas. Entonces él llegó porque estaba generando un error de mainboard, entonces en este momento pues le vamos a hacer una pequeña prueba para verificar que ya se encuentra funcionando correctamente. Entonces vamos a instalar inicialmente el slime y vamos a hacer una pequeña prueba acá en esta tableta. Entonces, ah pues inicialmente vamos a colocar el sulfato para que se resbale bien el slime. Colocamos el equipo y vamos a entrar aquí como tal a la configuración para hacer una pequeña prueba. Entonces entramos acá, le vamos a dar una pequeña prueba sencilla y vamos a darle como tal. Listo, acá nos muestra como tal el coeficiente que él marca y como podemos observar, él no nos generó ningún tipo de error. Entonces vamos a volver a realizar la prueba. Listo, como podemos observar, uno vuelve a mostrar el coeficiente de fricción, con lo cual corroboramos que el equipo ya quedó funcionando y lo vamos a realizar es el envío para que realicen las pruebas como tal en sitio. Gracias. 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 Gracias.